Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Deuteronomio 20, del 1 al 20. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá, Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os asoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa y no sea que muera en la batalla, y algún otro que la disfrute. ¿Y quién ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es ese hombre medroso y pusinánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimidarás la paz y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere, Allá te será tributario y te servirá. Mas si no hiciera paz contigo y emprendiera guerra contigo, entonces sí te harás. Luego Jehová tu Dios la entregará en tu mano heridas a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, de los cuales Jehová tu Dios te entregó, y así harás todas las ciudades que están muy lejos de ti, y no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. El Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fariseo, el Ebeo y el Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Para que no os enseñen a hacer según todas tus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequeís contra Jehová vuestro Dios. Cuando sitiéis alguna de las ciudades peleando contra ellas, muchos días para tomarla no destruirás sus árboles metiéndoles hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no talarás porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Más el árbol, que sepas que no lleve fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir, valuarte contra la ciudad que te hace guerra hasta sojuzgarla. Mire que impresionante y como Dios viene preparando a su pueblo. No solo con las reglas del juego para que puedan tener una armonía y vivir juntos, no solo la forma como tienen que adorar a Dios y lo que deben de hacer, sino que también ahora hay que recordar que antes las ciudades, bueno hoy también, pero de una forma diferente, se tomaban y las guerras eran parte del poder crecer como nación y Dios iba con ellos. Y Dios les decía a ellos las instrucciones para salir adelante. Vamos a ir conociendo todas esas batallas que tuvo Israel en su momento para convertirse en la nación que hoy conocemos y cómo Dios estuvo a favor de ellos y hizo milagros en tantas ocasiones que ellos pasaban por peligro. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos a diario, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a tantas personas que necesitan en este momento esos milagros, milagros, esa sanidad, esas oportunidades para salir adelante también en la vida para que nos ayudes y los bendigas también. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.